Gente a la Constituyente Gente a la Constituyente Gente a la Constituyente Gente a la Constituyente Si ustedes quieren que la Asamblea Nacional Constituyente Las necesidades básicas y reales del pueblo Son las que nosotros vamos a ir a llevar y a plasmar A ir en esta nueva Constitución Que vamos a mejorar Gente a la Constituyente Gente a la Constituyente Gente a la Constituyente Gente a la Constituyente Llegó la Constituyente Y en esa me anoto yo